Un saludo a todos los miteros desde el Team Milkaos. En esta ocasión realizamos un unboxing de la edición completa de Elenica, conmemorativa de los 20 años de mitos y leyendas. La cajita se ve hermosa, con su logo dorado, logo de Salo, un sticker que nos confirma la edición, y procedamos a abrirla. Maravilloso, acá viene la colección completa de Elenica, y las 3 SP, correspondientes al Dragón de Magma, la Gaita y Rayos. Cartas que perfectamente pueden ir en un mazo meta, en general las 3 cartas son bastante dream, así que se pueden usar en cualquier caso. Esta es la cajita brillante, limpia, bastante hermosa. Genial. En estos casos podemos encontrar acá, las 3 secciones. Por supuesto, Rayos SP, Dragón de Magma SP, y Gaitas. Maravilloso. Además, la colección completa. Gaia. Cuando era chico siempre quise tener esta edición completa. Helios. Eolo. El gran Zeus. Hera. Poseidón, los Curvades, Apolo, Dionisio, Thanatos, Atenea, Ares, Eros, Heracles. Iglesias. Me llamó la atención que en esta edición siempre fuera tan predilecto el tema de los olímpicos. Daphne. No puede ser afectada por talismana. Los olímpicos en general tenían unas habilidades un poco más completas, monos difíciles de sacar del juego. Cuando era chico no jugué primer bloque y me introducí al juego en esto, pero bueno, uno no tiene tanta plata y juega lo que con las cartas que tiene. Ar de Troya. Caballo de Troya. Qué lindo. Yo acuerdo que esta después venía a promo en algún producto. Así que en los comentarios opinan. Olimpias, la de Tifón. Bueno, como decía, uno cuando chico juega con lo que tiene nomás y por lo menos yo jugué con olímpico. No alcancé a tener el gran Zeus, pero tenía un Helios, tenía un Poseidón, un Tánatos, una Atenea. Uno de cada uno en realidad. No daba para más. Pero no la pasaba bien. Qué lindo. De hecho, si jugara primer bloque jugaría olímpico. Helios. Gaia. Después, por supuesto, viene la cortesana. Vienen separadas por reales cortesanas y vasallos, parece. viene con el escocho pegado en la carta. A ver, si no pasa nada. No, no pasa nada. Muy bien. Hermes, Artemisa, Afrodita, Hestia, Hécate, Hécate, ¿cierto? Sí, Hécate. Cortesanas y vasallos. Igual en mi casa tengo por ahí unos chayas de estas ediciones como para complementar en caso que necesite hacer una baraja primer bloque. Hace tiempo que vengo escuchando que se viene primer bloque, que va a salir la liga de primer bloque. Uno de los tantos tantas promesas de club de mitos nueva era. Qué hermoso. Viste el caos y los oros por supuesto. Galera, muy parecido a la que salió en FURIA EXTENSION por el mismo Juan Vázquez. Qué lindo. Bueno, entonces repasamos. Gaita de CP. Una carta que es errante, un oro. Puedes buscar esta carta, descartar esta carta junto a otro oro de tu mano para buscar un aliado coste 2 o menos en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano. Al comienzo de tu fase final, si hiciste daño al castillo oponente de este turno, puedes agrupar este oro. Para la desbaraja un poquito más agresiva, aunque sea con daño directo, ya van a tener la opción de reagruparlo. Más encima, si tenemos un mochuelo, podríamos tener dos oros en el turno oponente y jugar prácticamente cualquier cosa. Con dragón de magma, cuando este aliado entre en juego, destierra el aliado con este objetivo en juego, luego busca todas las copias de ese aliado objetivo en el castillo, mano y cementerio de su dueño y destiérralas. ¡Qué asqueroso! Busca cada carta desterrada desde el castillo de esta manera puedes buscar un oro en tu castillo y ponerlo en tu zona de oro pagado. O sea, removal, destierro selectivo, destierro de mano y, además, acelerador de oros. Y, por último, la menos cotizada sería rayos. Siete talismanes anulados, un talismán de coste 4. Agrupa hasta tres oros objetivos que controles. Solo puedes jugar este talismán en tu fase de vigilia y pagando su coste. Todos los aliados y oros en juego pierden su habilidad y son desterrados. Luego, cada jugador puede buscar un oro y un aliado de coste 3 o menos en su castillo y ponerlos en juego bajo su control. Muy interesante. ¿Con qué se podría mezclar? Hay un totem que de coste 1 que evita que tus oros sean desterrados. A lo mejor con eso y removemos todo y dejamos al oponente sin oros. A ver, ¿oros con habilidad o oros todo? Oros en juego. O sea, lo dejas prácticamente sin campo. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Si quieren, compartan. Aprovechen estas colecciones. La verdad, son muy hermosas para los nostálgicos. Quienes quieran recordar esos momentos hermosos de su infancia jugando primer bloque. Y bueno, a los que no, pueden comprarlo por las SP que valen mucho. Valen mucho. sus 10 lucas. Unas 10 lucas más y unas 5 yo creo. Bueno, ya veré cuántos se cotizan. Nos vemos. Vamos.